El ataque cardíaco, también conocido como infarto, es un síndrome coronario agudo. Es el daño en el corazón producto de la reducción o interrupción del flujo sanguíneo. Ocurre porque las arterias que conducen la sangre al corazón se estrechan debido a la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que en conjunto se denominan placa. Este proceso lento se lo conoce como aterosclerosis, que con el tiempo puede producir un bloqueo impidiendo el flujo normal de la sangre al músculo cardíaco. La isquemia es el sector del corazón que no recibe sangre y dependiendo del tamaño y el tiempo en que es tratado, el daño puede ser mayor o menor, llegando a producir un paro cardiorrespiratorio. Los principales factores de riesgo son el colesterol elevado, la obesidad, el tabaquismo, la inactividad física, la hipertensión arterial y la diabetes, entre otros. Los síntomas de un ataque cardíaco pueden ser inmediatos y pueden incluir dolor intenso o percibo en el pecho, falta de aire, sudor frío, náuseas y vómitos. Con mayor frecuencia, estos indicios aparecen lentamente, persistiendo horas, días o semanas previas al ataque cardíaco. Cuando perciba estos síntomas, llame inmediatamente al número local de emergencias médicas. Cada minuto es importante. El personal de salud podrá comenzar un tratamiento rápidamente. Luego de un ataque cardíaco, se pueden mitigar daños futuros con los tratamientos adecuados y siguiendo una vida saludable. Aprende, actúa y viví más. Cuídate.